Hoy aquí los Taxiboy en vivo con la señora Lía Salgado Otro día lo vamos a hacer con los muchachos de los Pumas, ¿ok? ¿Qué pasa? No, no, él sabe cómo vino Nosotros cuatro convivimos pero eso algún problema ha causado Nos peleamos por la crema depiladora y ha venido a intervenir y ha salgado Me llamaron porque una pareja está en crisis Ya mismo Marce te lo detalló A escultores la mujer le pidió el divorcio por el chupón que le dio Mónica a yo Si fuera ese programa que haces a la tarde, el tema es la conductora está para darle Casi va a tu programa mi prima Irma y Villaruel con el tema, este turno no firma La tuya también pues pone varios percheros para que cuelguen los chalecos de fuerza Y ya que analizas todo en tu programa Te traje el primero que hice a la mañana Yo sigo la moda, he visto con los mejores Desde ayer la moda acá es darle un pico a escultores ¡No vino a escultores hoy! ¡Representate!